Prima Muy adentro el corazón donde palpita la vida Siento como un comezón al ser mi prenda querida Cuando pasé por tu rancho muy cerca en la madrugada Machadito con alhoja le cantaron Navidad A noche antes de dormir me neva un cielo nublado De pensar en tus ojitos vi todo el cielo estrellado Ya que monta de donde soy mi traído esta chacarera A bailarla alguna vez pero no una vez cualquiera Vamos con la segundita Una moda y en mi pago que moda más divertida Hacemos matear las vejas en medio de las comidas Una moda y en mi pago que moda más lisa ojera Cuando se machan las vejas bailamos la noche entera Hay una que es la más linda de las modas de mi pago Que la quiera conocer que viva un tiempo en Santiago Ya que monta de donde soy mi traído esta chacarera A bailarla alguna vez pero no una vez cualquiera Ahora no una vez cualquiera Si te traído esta chocolate Yo sigo con la queарт